¡Suscríbete al canal! Así, 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 quiero acostumbrarme, quiero volver a salir y así Pero bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar Compré varios juguetitos y ya saben que yo colecciono Para los que están nuevos aquí al canal, yo colecciono juguetes Sí soy una adulta y sí me ven así como una persona ya mayor Pero me encantan los juguetes, soy coleccionista Me encanta tomarles fotografías sobre todo Me encanta coleccionarlos, me encanta la emoción de encontrarlos y así Y bueno, todos esos los compré en el Tianguis Así que sin más ni más, vamos a empezar Y bueno, el primero que encontré fue este, que es un LPS Y bueno, es como un, que será un canario Y es en rosita, tienes ojos azules con amarillo en las alas Está bien bonito, es un canario, vean eso, qué bonito está Entonces sí, es un pajarito LPS Bueno, es este Espero estarles mostrando bien porque la verdad es que, como les digo, que tiene mucho que no grabo así Y bueno, también encontré este que viene siendo un gatito Este es como de los postcard pets Y está súper, súper lindo Vean qué bonito está Este trae así muchas florecitas Está súper, súper cute Y tengo que limpiarlos todavía Pero bueno, me encantó Este sí, este viene siendo un Persian Cat De LPS También encontré un cangrejito Vean el cangrejito, está súper lindo Este cangrejito no lo tenía Entonces bueno, me dio mucho gusto encontrarlo Porque pues les digo, este no lo tengo Así que, tengo diferentes Tengo muchísimos cangrejitos Pero LPS, pero este no lo tenía Y está bien bonito Tiene su colita en rosa Con lo demás en morado Y sus ojos en amarillo con negro Muy cute Y encontré esta Vean esta, qué bonita Esta me encantó Vean, creo que no la tengo Tampoco tengo una Pero es la postcard one Y esta blanca no la tenía Vean, tiene sus ojos así en azulito Con un moñito Está súper bonita Esta me gustó muchísimo Está súper linda Vean eso So cute Y encontré este Que este estoy fascinada de haberlo encontrado De hecho es mi segunda de estas Creo que tengo una igualita Pero me dio mucha emoción encontrarla Porque viene siendo un pound puppy Esta viene siendo una figurita de los ochentas Y esta es una figurita de tonka Y esta es de los pound puppy Y está bien bonita Y vean, trae este Todavía trae sus aretitos en las orejas Trae su moñito It's súper cute Me encanta esta Esta me hace súper súper linda Y bueno, pues sí Tengo esta De esos creo que tengo tres diferentes Pero ya sí me parece que sí tengo exactamente igual Y también encontré un pitufo Que ya saben que tengo una colección de pitufos Y bueno, encontré este Que este se me figura que es así como un pitufo acróbata Vean, qué padrísimo Porque se parece como que quiere brincar Como que ¡Ah! Voy a volar la acrobacia Me encanta Está bien padre Y bueno, ese no lo tenía Entonces bueno, está padrísimo Me encantó él Y también encontré esta tortuguita Que también esta es de los ochentas Y esta es más como una figurita Vean, esta es como dura No es así como de goma con nosotras Está bien bonita Y esta viene siendo de Se llama Ferrero 1991 Y vean, es una tortuguita Con su corona de flores Y se está tomando una piña colada O una jugo de agua Agua de piña o algo Pero está bien bonita Y esta me encantó Me encantó Cuando la vi así como que Porque yo me acuerdo Que yo tenía de estas O mi mamá tenía Es como que de figuritas de adorno Y entonces me trajo Muchos recuerdos Haber encontrado esta Y me dio mucho gusto Pero está bien chiquita Está bien chiquita Súper chiquita Me encanta Este ¡Ya! Encontré un troll Me encanta Y este viene siendo De esos que pones para el lápiz Y este es un Damn de 1989 Y me encanta Está bien bonito Este no lo tenía Con este color de cabello Entonces me dio muchísimo gusto Encontrarlo Y este se siente como más Como de woman O sea se siente diferente A los que yo tengo Entonces bueno Porque ya los que tengo Tengo muchos Pero de los de Bruce Y este es un damn Entonces bueno Está bien bonito Me encantó Y me encanta el color de su cabello Vean son muy parecidos A mis uñas Bueno Mis uñas de repente Se ven rosas Y de repente Este color No sé No sé Encontré Vean este pequeñito Encontré Un Leroy's Pet Shop De los Twinsies Y está bien chiquito De los Teensies 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 Creo que se llama Oh my gosh It's so cute Y vean Vean la comparación De tamaños Está súper pequeñito O sea Creo que mi uña Está más grande Pero es un ratoncito Y está bien bonito Me encantó Entonces bueno Pues agarré este Ahí lo tenía al revés Su cuerpecito Vean Tiene el cuerpo Ahí está Tiene el cuerpecito volteado Pero está bien bonito Me encanta Vean Vean que bonito Está dentro de una tacita Y este se puede sacar De aquí Es igual el otro Y se puede meter el otro Pero vean Es una tacita Y aquí lo puedes meter Aunque este no estoy segura Yo dije yo Ay es un chihuahua Dentro de su tacita O sea Como un perrito De De bolsillo Que le dicen Pero no No sé Lo veo Y se me figura Como que es un changuito Y luego se me figura Como que es una ardilla O un hamster Más bien Un hamster Pero ¿Qué es? Déjenme saber En los comentarios ¿Qué es esto? Porque no estoy segura Sinceramente No tengo idea Vean Es un hamster Es un bebecito Guinea pig Está bien bonito Conejito Conejillo de Guinea ¿De Guinea? Conejillo de la India Algo así se llama Pero sí Vean eso Está súper lindo Y es un bebecito Y de esos Este Ya tenía uno Ya tenía la mamá Con los bebés Y bueno encontré este Y encontré esto Que no es de este Porque los encontré De hecho en diferentes puestos Les digo Esto fue una pulga Pero dije yo Ay va a estar padrísimo Para ponerlo él Entonces bueno Vean Vean Encontré Un columpio Un columpio Para ponerlo Y vean Le puedo dar así Oh oh Te caíste No llores Pero sí Vean encontré el columpio Entonces pues Vean padre Súper cute Y este pues es original De Epcot De Teleco Careers O Silvanian Family Y también encontré este Que este me dio muchísimo 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 gusto Encontrarlo Porque es el primero Que encuentro de estos Y yo tenía de pequeña Yo tenía de estos Y nunca había encontrado uno De hecho En mi Instagram Por los que no me siguen En mi Instagram Estoy como Laurita Trev Uno en la cajita De información Encuentra este link Pues yo me meto mucho En Instagram Me encanta Instagram A diario estoy poniendo cosas Comentando Contestándoles Y así Este Y tengo pues muchos amigos Que ponen cosas Que encuentran así Y muchos han puesto De estos Y así como que Ay yo nunca encontré O sea ellos así como Con chorro suerte De encontrar Y yo nada Y por fin encontré uno Y es este Vean Está genial Viene siendo un Astroneck Este es un Astroneck De McDonald's De Well actually no Este viene siendo Hand Painted Bully De Germany Ah Esto lo sacaron En McDonald's Vienen siendo Parecidos a los pitufos Si reconocí Verán su cara Vean Es muy parecido A los pitufos Pero no Son pitufos Estos vienen siendo Se supone Aliens Como se dice Extraterrestres Marcianitos Por eso es que son verdes Y son diferentes Pero sacaron así Y esto lo sacaron En McDonald's Entonces este Sí En los 200 Se hicieron súper populares Porque pues Todo el mundo así como Que Ah yo los quiero Y todo el mundo los quería Aunque no a toda la gente Le gustaron Porque obviamente Pues ahí había gente Que decía No Que lo están mejor Los pitufos A mí en lo personal Me encantaron Entonces Es mi primero Que encuentro Y este Está jugando Así como Eh ¿Cómo se llama? Este Golf 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 Vean Tiene su pelotita de golf Y está acá a punto de pegarle Así como que Me encanta Y vean su diente Y vean su expresión De su cara Así como que Lo ve Estoy fascinada con este Entonces sí Estoy bien contenta Hace como una semana Un par de semanas Bueno no sé cuándo Estarles viendo esto A lo mejor dentro de un año Pero los que no están Ven mis videos Así como que seguido Hace como una semana o dos Subí un video Donde encontré Este Si recordarán Encontré a Dope Que viene siendo De Bullyland Y este es De Alemania Es una figurita Original de Alemania Y es de Blancanieves O sea de los personajes De Blancanieves Y este se supone Es tontín Y pues ¿Qué creen? Encontré A Feliz Encontré a Happy Eso ya los tengo juntos Los dos Y en mi Instagram De hecho compartí una foto Así que Una vez más te digo Si no me siguen En mi Instagram En la cajita de informaciones Encontré ese link Allá ya los había mostrado Juntos Y me dio muchísimo gusto Encontrarnos Porque ya los tengo los dos Espero luego encontrar Los demás obviamente Pero por lo pronto Ya por lo menos No están solitos Este ya no está solito Ya tiene su compañero Pero sí Ven y viene con su pico Así como que viene de trabajar Y así Hi ho Hi ho ¿Se acuerdan cuando Cantaban esa canción? Me encanta Entonces sí Es este Estoy súper contenta De haberlos encontrado Los dos Y de hecho Fue en el mismo puesto Porque este les digo Lo había encontrado Hace como una semana O dos semanas Entonces no había ido La pulga No había tenido tiempo Había ocupado Porque me fui de vacaciones Y no mi hermano No hubo aquí Total que no había tenido tiempo Y cuando regresé Fui Y encontré este Entonces Y fue en el mismo puesto Entonces yo creo que la persona A lo mejor tenía la colección O no sé si nada más Estos dos No sé Pero espero luego Encontrar a los demás Entonces sí Ya los tengo reunidos Y la misma historia Me pasó con estos Que les voy a mostrar ahora Que son de los De Fraggle Rock Que es una caricatura O bueno un programa Porque no era ni caricatura Era más bien como Bueno de hecho Sí sacaron la caricatura después Pero originalmente Eran como unos Este Como unos puppets Como marionetas Así como monos Este Pero los hacían A que se movían Y todavía O sea No sé si me están entendiendo Pero eran de Fraggle Rock Fraggle Rock Así se llamaban Entonces Había encontrado Este Que es uno de los personajes De Fraggle Rock Y está bien bonito Este Me encanta Y estaba muy contenta De haberlo encontrado Porque no tenía Ninguna figurita De Fraggle Rock Tenía unos Que eran de McDonald's Originalmente Como unos carritos Pero De estos En sí No tenía No tenía ninguno Entonces cuando voy Encontrando este Así como que Ay que padre Mi primer figurita Y yo sí Súper contenta Y que creen Que ahora que fui Encontré Este Sí Se ven diferentes Porque es un personaje Diferente Del mismo cuento Del mismo programa Pero es pues otro personaje Por eso es que lo ven diferente De hecho este Es muy difícil de encontrar Bueno de por sí Este también Porque pues es de los 80 Pero este A lo que estoy investigando La gente lo vende Como por alrededor De 10 a 15 dólares O sea que es Pues sí No tan barato Y no tan Este Es un poquito raro Pero este Está arriba De 30 dólares O sea este Si lo quisiera yo vender Está valorado En arriba de 30 dólares Porque es más raro Encontrarlo que este Yo creo que a lo mejor Por lo mismo Como son del mismo programa Pero este Como que habían Todos los personajes Que hacían de estos Y este era un personaje Agregado al programa Yo creo que por eso No mucha gente Pues lo compraba Y es Hoy en día Es más difícil encontrarlo Pero me dio mucho gusto Que encontré los dos Así que pues Sí Ya los tengo Estoy tan contenta De poderlos haber reunido Entonces sí Bien curioso Porque encontré los dos Y luego encontré otros dos Y ahora ya tengo Los dos sets De los diferentes Programas Juntos So cute Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejaste de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Ahora vamos con nuestro favorito Creo que este Creo que este Porque desde cuando Que lo quería Sinceramente Este Hubiera sido Mi favorito Estoy súper contenta De tenerlo Hubiera sido Mi favorito Si no fuera porque O si hubiera sido Porque yo ya sabía Que existía Pero sinceramente No sabía que existía O al menos O sea se había El personaje Pero me refiero Al muñequito Pero estos Como yo sabía Que existían Y los quería Y los quería Y no los encontraba Estoy tan contenta Que este es mi favorito Déjenme sobre ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Saber cuál fue su favorito Bye